Hola banda, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver tres motos que, hijo de, están súper chulas las maquinitas estas. Sí, solo que el precio está medio muy, muy alzado y bueno, con lo menos a mí, pues no me alcanza para comprarme ninguna de las tres. Pero pues poco a poco hay que ahorrarle y si todo se puede, todo se va a dar esta vida y se va a soñar. Así es que, amigo, acompáñame y vamos a ver este nuevo capítulo de Flybiker y vamos a darle, vamos al intro. Bueno, pues vamos a empezar con una marca que yo creo que todo mundo conocemos. Una marca en la cual, pues, todos ponemos nuestros ojitos cada vez que pasa una de estas máquinas preciosas y brutales. ¿Cuál? Pues la Ducati, la Monster Freak Fighter. Y pues vamos a dejarles con el intro y la presentación de lo que es esta chulada de motocicleta. Pues sin duda alguna, la Ducati Street Fighter V4 2020, pues, es una versión naked. De la Panigale P4, obviamente, pues, tiene un diseño un poquito más agresivo y pues nos da 208 caballos y un peso aproximado de 180 kilos. Entonces, imagínense con toda la electrónica que han metido, hombre, o sea, es un monstruo, un monstruo, un monstruo de máquina. Yo quiero una de esas. Pero bueno, vamos a ver la siguiente maquinita. Y esta es una MB Augusta Brutale 1000RR del año 2020. Pues, vamos a darle, vamos a ver el intro y la presentación de esta MB Augusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, que desaparecido hasta ahorita, brothers. ¡Híjole! Son dos máquinas que llevamos que... ¡Mis respetos! ¡Mis, mis, mis, mis respetos! Y bueno, vamos a ver la tercera de nuestra serie. Ya vimos a Ducati, ya vimos la MB Augusta. Ahora vamos a ver la Kawasaki ZH2. Que, híjole, también es una máquina que está hermosa. Así es que, acompáñenme. ¡Vamos a verla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son para el bocillo de mucha gente Aquí a nosotros Tal vez nos cuesta un poquito más Poder acceder a estas Motocicletas, pero no son imposibles Está bien, muy bien Son unas motos preciosas Y chapos, una vez más les recuerdo Acuérdense, acuérdense por favor Que el siguiente viernes Es la fecha límite El primer viernes de marzo Para que se suscriban al canal Aquí en Youtube, que es FlyBikerPuebla A Instagram Obviamente nos tienen que mandar un mensajito A FlyBikerPuebla ArrobaGmail.com Para que Puedan participar Ahí en la rifa de Estos guantes Que ya tenemos por ahí Y Por favor, ahí participen Ya saben, tienen todavía 8 días Hay muy buenas respuestas Me tienen que mandar un mensaje No se les olvide Mándenme un mensaje A FlyBikerPuebla ArrobaGmail.com Los que ya se Suscribieron Y no me han mandado un mensajito Al correo Mándenlo por favor El mensajito nada más es Que quieren participar En la rifa Y eso es todo Y pues bueno Chavos, les mando un abrazote No se les olvide Suscríbanse Por favor Activen la campanita Para que cuando suba otro video Bueno, pues ya sepan Porque ya estamos aquí Listos para compartir Con ustedes Nuestras breves historias Muchas gracias Por su compañía Y chavos Nos estamos viendo Les mando un super Mega Abrazote Este que se pasa sin ver Ya saben así es la gente ¿Verdad? Estaba por teléfono Y se pasa Bueno, les mando un mega abrazote Y cuídense mucho Chavos Ahí nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau 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 Gracias. 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 Gracias.